Para recordar la resistencia de los palmeros, el 12 de enero de 1972, vamos a compartir algunos poemas de Dagoberto López. Sobre las alas del viento, bebí en la fuente del odio, lo que me enseñó el amor. Enero marcó el resigilo que se preñó en el dolor. Corre la lluvia en la imagen, sobrevuela el pensamiento, va su recuerdo indomable sobre las alas del viento. Sangre y fuego en la maleza, en desigual condición, allí se creció la muerte, pero qué digna su acción. Seres del hito invencible, sentir de la permanencia, una por una sus voces gravitan en la conciencia. Valor, salítere y maleza, eran cuatro allí en la aldea, creyeron matar al hombre, y aquí están sobre la idea. Llama y flora del amor, allí conjetura el viento, su huella es firme en el alma y se forja sobre el tiempo. Allí le creció la vida. Desde el vértigo del agua, donde se precisa el viento, cuatro guinetes galopan a desafiar el tormento. Van rompiendo la llanura con el latir de sus pechos, van marcando un arco iris de amor sobre los helechos. En la piel de su panal, marcó la sangre su herida. Donde encontraron la muerte, allí le creció la vida. Son jinetes que despiertan la bravura de la historia, y en su accionar hay consignas que edifican su memoria. Nadie se atreva a tocar lo que en el pueblo es un templo, de seres que con su muerte dejaron vivo su ejemplo. Llama ardiente, un rayo de amor y luz, casi en el centro de enero, hizo sentir el coraje de seres que no murieron. Están aquí en la señal, en la voz del compañero, en el valor de Manuela, en la mirada del pueblo. En el recuerdo constante de aquel que sigue su ejemplo, en la espera y los rezongos del corazón de su pueblo. Leal Prandi está en la huella que desata el agujero, y en la señal de la cueva sigue marcando el sendero. Virgilio vive en la gloria del invencible aguacero, donde el salitre se funde con la insignia de su ejemplo. Ulises Cerón estampa, clarear de un nuevo tiempo, y en cada rumor de olvido su actitud marca el recuerdo. A Mauri no se rinde, ante el criollo ni el imperio, y atiza la llama ardiente que se reparte en el pueblo. Estos poemas están en la antología Noches de Vino y Rosas. Glor eterno a la memoria de los palmeros, la resistencia de los jóvenes palmeros. 12 de enero de 2023. 12 de enero de 2023.